En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Con la alegría de sabernos queridos y amados por Dios, pedimos al Señor perdón por nuestras faltas para preparar dignamente nuestro corazón a la celebración de la Eucaristía. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera, que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad, encontremos aliento en la pasión de tu único Hijo, el que vive y reina contigo, en unidad con el Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. Manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. La mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con verdad. No vacilará ni se quebrará hasta implantar la justicia en el país. En su ley esperan las islas. Esto dice el Señor Dios, que crea y despliega los cielos. Consolidó la tierra con su vegetación. Da el respiro al pueblo que la habita. Y el aliento a quienes caminan por ella. Yo, el Señor, te he llamado en mi justicia. Te cogí de la mano. Te formé e hice de ti alianza de un pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos. Saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión, a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice, ¿Por qué no se ha vendido este perfume por trescientos denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa, se llevaba de lo que iban echando. Jesús dijo, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí, y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Esta actitud de María, la hermana de Marta y de Lázaro, que no tiene reparos en utilizar el perfume que había comprado para ungir los pies de Cristo, nos habla, en primer lugar, de la virtud del amor. No es un acto instantáneo que surge en el corazón de María, de buenas a primeras. Es un acto que es fruto del amor, de ese deseo, puesto que había puesto el corazón escuchando a Cristo en tantos momentos, cuando iba a su casa y les hablaba del reino de los cielos. Es un acto de amor, fruto del deseo de seguir al Señor hasta el final. María supo elegir la mejor parte y supo conectar con Cristo porque entendió que lo que el Señor buscaba no era descansar físicamente en casa de Marta, de Lázaro y de María, sino que era llenar de esperanza el corazón de aquellos que humanamente le daban hospedaje. Jesús viene y sale a nuestro encuentro para llenar nuestro corazón de paz, de esperanza y de amor. Pero el problema mayor se encuentra en nosotros, que a veces tenemos tiempo para todo y para todos, menos para lo esencial. Que en muchos momentos no nos damos cuenta, como le ocurrió a Marta, que Jesús le dijo que andaba inquieta y nerviosa con tantas cosas, lo mismo a veces nos ocurre a nosotros, que andamos inquietos con tantas cosas yendo de aquí para allá y diciendo que tenemos fe, y teniendo fe, sin embargo, no somos capaces de prestar atención al Señor dándole el primer lugar en nuestro corazón y en nuestra vida. María, que sí le había dado ese lugar a Cristo, supo preparar ese momento y había comprado ese perfume de nardo para la sepultura de Jesús y cuando vio la oportunidad, antes de la sepultura, lo utilizó. ¿Qué respuesta estamos dándole nosotros al Señor? Porque dependerá de cómo le hayamos acogido. Así responderemos. Si para nosotros Cristo es simplemente alguien, al que recurrir cuando estoy necesitado, es el Dios de usar, el Dios del que me sirvo, pues, lógicamente, mi respuesta será expresión de utilizar a Dios. Cuando no le necesite o crea que no le necesito, entonces no acudiría a Él. En cambio, María no utilizaba a Dios, no se servía de Cristo, sino que amaba al Señor y porque amaba al Señor, también quería corresponderle. Esa es la primera pregunta. ¿Qué relación tengo yo con Dios? ¿He puesto el corazón? ¿O por el contrario, me sirvo de Él, pero no le he abierto mi corazón y la gracia no puede entrar en mí porque yo se lo impido al Señor? En segundo lugar, María nos enseña que no tenemos que tener miedo a dar fe, a que nuestra fe se exprese en mi empresa, en mi relación con los demás, en mi forma de vivir. Ella actúa porque su corazón se lo pide y no tiene miedo a los prejuicios humanos. Podía haber pensado ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí? Porque me salto todas las normas de protocolo que mandaba la ley judía para tocar a Jesús, para ungirle sus pies con el perfume que había comprado y con mi cabellera. María ama. Y porque ama, no tiene miedo. Y porque ama, se expresa tal cual es. ¿Cuántas veces nosotros tenemos miedo? Miedo a que nuestra fe en Dios, nuestro cristianismo, se exprese en nuestro comportamiento ante los demás, defendiendo, por ejemplo, la verdad de la vida, defendiendo la dignidad de la persona, ¿cuántas veces, siendo nosotros personas que defendemos la vida y que estamos en contra del aborto o de la eutanasia, sin embargo, tenemos miedo. Miedo a manifestarnos como somos, por el que dirán, por los prejuicios humanos, para que no me encasillen. Si sientes amor, no tienes miedo. Actúas como sientes, porque deseas expresar aquello que llevas en el corazón. Y María no tuvo prejuicios, porque el amor estaba por encima de lo que pudieran pensar los que estaban a su lado. Pidamos al Señor que ese amor que sentimos y profesamos hacia Él, que muchos expresan saliendo, por ejemplo, de nazarenos en las procesiones, se transforme también en nuestra vida, en llevar una vida coherente con nuestra fe, de manera que Dios no sea alguien, sino sea el primero en mi vida. No sea alguien que ocupa un lugar en mi corazón, sino sea aquel que ocupa el primer lugar en mi vida y que, por lo tanto, su luz y su amor dirige mis pasos. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, pedimos por la Iglesia para que siempre sea testimonio de esperanza en medio del mundo, por sus obras de caridad y misericordia, por la fidelidad a la verdad, roguemos al Señor. Pedimos también por los que se han encomendado a nuestras súplicas y oraciones para que encuentren consuelo a su dolor en el amor que Dios les tiene, roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cese todo germen de violencia en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros hermanos difuntos para que descansen en paz, en el seno de Dios Padre, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Bendito sea Señor Señor. Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y toda su santa y misericordia. Mira, Señor, con bondad los santos misterios que estamos celebrando y ya que tu amor providente los instituyó para librarnos de nuestra condena, haz que fructifiquen para la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque se acercan los días de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa. En ellos se actualiza su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y celebramos el misterio de nuestra redención. Por él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando con ellos tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. El mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tu Hijo Juan y de los difuntos de la familia Sagastúme de Andrés y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros daos fraternalmente la paz la paz y con tu espíritu Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo de piedad de nosotros Cordero de Dios quitas el pecado del mundo de piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo daos la paz este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los llamados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Creo Jesús mío que estás realmente presente en el Santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma pero como ahora no puedo comulgar ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que me aparte de ti Amén que me aparte me aparte de ti que me aparte de ti Gracias por ver el video. 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 Oremos. Gracias por ver el video. Reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clementísima, o piadosa, o dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.